La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida me traje De ignorar como dolías Mas a verme conformar A no tenerte a mirar Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Toda una vida trate de ignorar como dolías Mas a verme conformar A no tenerte a mirar Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Solamente me queda Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuida mami! ¡Es Luis Barra! ¡El show Juan! ¡¿Qué?! ¡¿Y qué borrón?! ¡¿Y qué borrón?! Ser! Somos bloques